¿Estamos? Hace mucho tiempo que la gran pregunta tiene que ver con qué más le podemos pedir a los drones o qué más pudimos hacer con los drones. Ya los usamos para las tomas y fotos aéreas, los usamos para delivery, los usamos también para acciones de rescate. Bueno, parece que el ejército popular de liberación chino le encontró una vuelta de rosca o por lo menos una evolución que tiene que ver con el armamento para los drones. En el Museo de la Revolución del Pueblo Chino, en Pekín, hicieron la presentación de una nueva línea de drones que van a ser utilizados en un breve lapso. Se trata de una serie de drones que son para vigilancia y están preparados y diseñados y todo su funcionamiento está puntualmente desarrollado para la vigilancia. Pero tiene un agregado que es lo interesante y es lo novedoso y es que pueden explotar al colisionar contra un objetivo. Es decir, crearon drones que son kamikazes. Su nombre técnico es CH-901, pesan 9 kilos y tienen una cabeza pequeña pero explosiva. Además de esto utiliza una cámara de reconocimiento que puede ir siguiendo el movimiento del objetivo que se había determinado. Este drone puede recorrer hasta 2 kilómetros a una velocidad aproximada de 144 kilómetros por hora para finalmente colisionar. Además del drone kamikaze, lo que presentaron en esta oportunidad fueron una serie de hexacópteros y lo más interesante también fueron unos camiones todoterreno que están provistos de una plataforma que es una especie de catapulta para lanzar los drones al aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!